¡Limpia, limpia! Muy buenos días y hola a Tutu Youtube. Escucharéis el rumrum que es que está limpiando. Ella está limpiando y la chiquitilla está vigilándola. Os tengo que contar que acaba de llegar, estaba yo recogiendo la ropa, que hay ropa por medio. ¡Ey, no miréis! Y han llamado para traerme un paquete. Digo, ¿un paquete? Si yo no espero ningún paquete. Alicia, la paquete. Me llega esto, este sobrecito que estaba lleno. ¿Y esto qué es? Bueno, pues lo abro y digo, anda, mira lo que es. Digo, pues esto lo tengo que contar. Resulta que viendo yo un vídeo... A ver, nos sentamos aquí. Que hay menos ruido ahora. Aquí. Es que está la cama sin hacer porque como la ven cuando... Yo me voy de una cosa a otra, pero os voy explicando. Cuando baño a las perras, sabéis que después hago una lavadora, pues con sus toallas, aprovecho por la alfombra, aprovecho sus camitas y luego le doy un enjuagadillo a la lavadora. Y entonces, como tengo que lavar la sábana, estoy esperando que termine el aclarado de la lavadora para lavar mi sábana. Por eso no he hecho la cama. Bueno, pues lo que os vengo a contar. Estaba viendo yo un vídeo de Ro en la red, que yo la sigo. Y estaba hablando... Estaba como pidiendo disculpas porque había recomendado a una empresa por Instagram. Y después se había dado cuenta que era un fraude. Muchísimo ojo con estos fraudes que muchas veces nos cogen a los influencers grandes como Ro o nos pueden coger a los micro influencers como yo y pasarnos estas cosas. A mí realmente creo que nunca me ha llegado a pasar el caso tan claro como le pasó a ella. A ella lo que le ocurrió es que contactó con ella una empresa, se decía ser que era ecológica, que no usaba plásticos y tenía una serie de productos que a ella le gustaron mucho porque eran productos que vienen a hacer que gastemos menos plásticos, que sean cosas reutilizables. Entonces ella lo recomendó y resulta de que una de las chicas cuando lo compró le dijo, dice, mira Ro, a ti te ha venido una caja porque ella lo enseñó a ella, le habéis venido una caja. Toda bien en cartón, toda sin envoltorio de plástico, dice, pero mira lo que me ha llegado a mí. Y a ella le había llegado una bolsa como esta de plástico y todo envueltos en plástico. Resulta que la empresa esta, pues compraba, o sea, ellos tenían su catálogo, ¿no? Un poquito como lo que hizo también, pero a ti ya no lo contamos, pero eso lo hizo sabienda. Esta, que era de Gran Hermano, la Loli, ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual, ¿pa' qué? Pero que tiene un canal de YouTube y estaba en Gran Hermano y vendió, decía que tenía una línea de ropa, que le había costado mucho sacarlas y tal, y lo que era después eran productos de Aliexpress que ella los pedía, los ponía en su cajita y tal, y los vendía como suyos, pero vamos, que eran del Aliexpress, que lo único que pasaba por su hermano es para envolverlo muy bien en un papelito. Bueno, lo de Ro, cuando se lo comentó la chica, ella lo que hizo una cosa con otra cuenta, pidió unos productos y efectivamente le llegaron como a la chica, así en plástico y tal. Contactó con la empresa, muy enfadada, y ha hecho el vídeo. Que ella misma había sido engañada y fue dejando los links de todos los productos, porque ella pidió productos que estaban en el catálogo web, los buscó en Aliexpress y dejó los links. A través de un link que ella dejó, yo busqué un producto que ya llevaba viendo yo hace tiempo en Instagram, que costaba caro, porque también en Instagram hay productos que valen caros, lo busqué en Aliexpress porque digo, si es que al final todo viene de Aliexpress, al final todo el mundo está haciendo negocios a través de Aliexpress. Y pedí este producto que ahora os voy a enseñar, no sin antes contaros lo que a mí me ha pasado también como microinfluencer, porque también vi ayer un vídeo de Will Hater, que también le habían intentado estafar muchísimo. Ojo con los piercings, con los correos, esto de me ha tocado 10 millones, quiero contactarte, o la típica chica que quiere matrimonio y te está pidiendo una foto. Nadie te va a dar duro a 4 pesetas, como hablamos aquí. Te dicen que te van a dar 1000 euros, pero ingresa 100 en concepto de tasa. No hagáis nunca caso de eso, no pinchéis link. Y a Will Hater lo que le han hecho en este caso ha sido que querían que promocionase un programa de edición, le iban a pagar por la acción 9000 euros, 9000 euros por la acción esa. Cuando hacía, bueno, eso lo pueden cobrar, pero youtubers muy, muy, muy grandes. Y resulta que él tenía que instalar el programa, y ojito con los programas que se instalan, le saltó el antivirus y al final... Es un programa que lo que puede llegar a hacer es recopilar información, encender tu cámara web... Un montón de cosas que he hecho a personas youtubers grandes, los después lo pueden llegar a chantajear, e incluso pueden vaciar en las cuentas, mucho ojito con lo que hacemos con internet. Internet es una alegría, pero hay que tener mucho ojo. A mí me han contactado, por ejemplo, me contactó una empresa que quería que yo promocionase... No me pagaba, me enviaba el producto, era una olla como la... No, una olla, una freidora de aire, como la que tengo yo en la cocina. Que yo la compré en Lidl, de oferta. Me costó 49 euros. Estoy muy contenta con ella. Es esta. Yo aquí pues suelo hacer... Cuando hago... Mira, ya está la perrilla ladrándole a la aspiradora. Cuando hago los torrenos, o cuando haces cosas que vienen pre-fritas... Yo es que no como fritos, pero que tiene su uso. Incluso para las patatas fritas. Para las patatas pre-fritas son las que suelen salir mejor. Bueno, pues esta empresa contactó conmigo y me ofrecía una. Yo cuando contacta conmigo, miro la web, miro lo que tiene. Y costaba pues más del doble. Y yo le dije, ¿qué tiene de diferente? Porque yo la miraba y la remiraba y era igual. Digo, ¿qué puede tener esta de diferente a otra que ya conozco que vale 50 euros? Y la contestación de ella dice, bueno, pues puede ser el material, puede ser que dure más, puede ser... Mirad chicos, yo esa freidora la tengo ya desde hace, yo creo que casi 3 años. Podemos tirar atrás en el canal y veis cuando la enseñé. Y lo mismo le he dado uso intenso. Días seguidos, que lo mismo la he tenido sin usar. 3 meses, la pongo y me funciona estupendamente. Me gusta como se lava. Ah, yo estoy contenta con ella. Entonces, ¿cómo yo voy a recomendar un producto que más o menos, que sí que puede ser el material un poco más bueno? Que sí, pero no. Que no, no. Me pasó con eso, son cosas que yo no compraría, porque si yo las veo más o menos igual, yo voy a comprar la del Lidl. Y me pasó también con una crema que decían estas que efectos... Estas que te quitan las arrugas de aquí y tal. Que hay una en el Mercadona, que no sé si la tengo, esperaros. Creo que vale 4 euros o así. Y esta costaba como 60, digo, no, no, no. Bueno, ahora no la encuentro. Encuentro la cara, porque me la enviaron. Que tampoco la voy a enseñar, porque también yo decidí no... No, no puedo, no. Vamos a ver, si yo una cosa me hace más o menos lo mismo, ¿cómo me voy a gastar de 4 a 60 euros? O a 50, o a lo que sea. Bueno, pues ahí está la cosa. Que no os creáis tampoco que investiguéis cuando... Porque también se nos puede pasar a nosotros, porque yo ya os digo, cuando a mí me ofrecen una campaña que rechazo así, yo investigo, pero también me puede pasar. Le ha pasado a otro más grande, no me va a pasar a mí. Así que andéis con mucho ojo siempre que veáis un producto, intentar buscar también el producto por otro lado. Sabéis que también, por ejemplo, Belén te cuenta que yo le contesté que no estaba muy de acuerdo con lo que ella decía. Bueno, no estaba muy de acuerdo desde mi punto de vista. Ella hizo un vídeo donde se refería... Supongo que os estaré dejando las tarjetas de los vídeos que estoy hablando. Ella hizo un vídeo donde se refería a la publicidad encubierta. Yo tengo por costumbre siempre, cuando es una colaboración, decir esto es colaboración y esto lo he pagado yo. Siempre he tenido esa costumbre. Y he marcado la casilla que nos obligan en YouTube. No nos obligan a poner la marca de agua ni nada. Solo una casilla que cuando yo es algo de colaboración que me envían, yo marco... Aquí hay una colaboración. Yo la marco siempre. Y además, os lo digo sin problema ninguno. Ella hablaba de los links de Amazon. Yo también tengo puestos los links esos de Amazon. Pero los que yo tengo puestos son reales. De cosas a lo mejor que son tonterías. Si a lo mejor tengo puestos links de un tornillo o links de algo que me habéis preguntado. Porque si vosotros compráis a través de ese link o ya entráis a través de ese link, te quedan céntimos de lo que vosotros compráis. Pero a vosotros os va a costar igual. De hecho, a amigos míos, cuando van a comprar algo en Amazon y digo... Ay, espérate que te envío yo el link. Que a lo mejor... Mirad, yo llevo con los links puestos a lo mejor dos años, creo. Y he cobrado de Amazon 20 euros. Al igual que tengo link de la página Verruby. Que esa sí que me encanta. Y os dejo por aquí el vídeo de lo de Verruby. Después han salido más páginas de esas. Pero yo, como siempre he tenido Verruby, yo la tengo en mi navegador. Y cuando voy a comprar algo me dicen... Te ofrece descuento a través de Verruby. Y lo activo, ya me sale. Y ahí sí que sí. Va sumando, va sumando. Y mira, todos los meses, una vez cubre 50 euros. Pero a lo mejor de compras mías. Había a lo mejor un billete de avión que esa compañía tenía el descuento con Verruby. Son compras que tú haces por internet y te van devolviendo una pequeña cantidad. Como muchos os habéis apuntado a Verruby. Porque creo que apuntándoos con mi link tenéis también un algo. También de lo que vosotros compráis me va quedando un 0,01 céntimo. Pues esto de Amazon es igual. Entonces, si a ti te va a costar lo mismo de una manera u otra, yo los tengo ahí. Pero yo tengo links reales. Que es lo que yo le dije a Belén. Que yo le contesté en un comentario. Y le dije, mira, lo de Amazon yo también lo tengo puesto. Pero yo lo tengo puesto de cosas reales que me han preguntado. Tonterías o cosas que he comprado realmente. Cierto es que si entran por ahí un algo me queda. Pero vamos, que eso se lo digo yo a mis amigos también. Que si a ti te va a dar igual, tienes ahí el link. Ahora, lo que no hago es poner el link de productos que sean mentiras. Tengo puesto incluso el link de donde me compré el MAC. Y a mí del MAC, creo que me regalaron el plástico protector. Ahora, que estoy contenta. Si que me está dando muy buen resultado. También, que lo volvería a comprar ahí. También os lo digo. Yo no gano nada, pero lo tengo como información. Ya me lo grabamos para acá. Esto otro, esto mismo. Yo estoy contenta con él. Muy contenta. Y esto fue una colaboración, pero ya veis que realmente lo uso. Y se nota una barbaridad cuando pasa y cuando no. O sea que las cosas que yo os enseño son cosas reales. Y ya estoy viendo que este blog se va a quedar. Que no va a ser un blog que se va a quedar un poquito con la información esta que os quiero dar. De tener mucho ojo con todo lo que veis. Yo he intentado siempre ser sincera porque mi canal, desde que surgió, desde que mi pareja en aquel día me dijo. ¿Por qué no haces vídeo? Que lo mismo que me lo cuentas a mí, que se lo cuentas a tu amiga. Como sacas cosas baratas y tal, lo puedes compartir con la gente. Pues desde ese día, esa es mi cosa. Compartir lo que yo tengo de experiencias buenas y malas con productos. Y ahora llegamos al punto del paquete. De lo que traía el paquete. Y al punto de que no he recogido la cocina. Es que soy una... Así se ve menos. Soy una influencer un poco diferente. Influencer. Bueno, sí, influencer porque influenciamos. Bueno, pues mirad. Esto lo llevaba viendo yo. En cosas de estas de publicidad. Y me llamaba mucho la atención. En Instagram y en la página esta de Rob. Lo vendían como a 12 o 16 euros. Son unas tapaderas, un juego de tapaderas. Las hay redondas y las hay cuadradas. Que te vienen muy bien. Porque muchas veces, por ejemplo. Por ejemplo, ayer mismo me sobraron unos filetitos. Y por no meterlos en un tupper. O ponerle un papel film. Lo que hago es poner los filetes así. Y esto aquí así encima. Entonces. Según vi esto en la publicidad. Se adapta. Lo hay de muchos colores. Yo lo cogí naranja porque el naranja es la alegría. Los naranjas, los amarillos. Dan alegría. Los abiertas bien transparentes. En la publicidad enseñan una cosa que me gusta mucho. Que es, por ejemplo, cuando tú abres. Tienes media sandía. Y haces así. Oye, tú mirad qué pegajos. No sé cuántos vienen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno, ya os dejaré el link. Seis. Y haces así. Y lo pones así en la sandía. Y esto como que se abría y quedaba pegado. A ver si es verdad. Voy a probar yo este con el plato. Porque el otro será demasiado grande. Imaginaros que los filetes me han sobrado. Entonces haría así. Con las dos manos. Siempre mejor. Pero como estoy con la cámara. Mira. ¿Ves? Mira qué chulo. Y así se queda. Tapado. También para la bebida. Que por ejemplo. No sé. Preparáis un vaso. A ver. Un café o un té. Y no lo vais a tomar del todo. Lo queréis meter en el frigorífico. Mira. Se queda tapadito. Mira. Hombre. Yo no me fiaría para transporte. Que a lo mejor sí. Pero para lo que yo lo quiero. Y creo que me costó dos euros. O dos euros y pico. Mira. Lo hay. De mil. Te vuelves loca. Que yo por eso muchas veces agradezco los links. Porque aunque me cuesten cincuenta céntimos más. A lo mejor en el link que me ha dado alguien. Te ahorras. Él está buscando como loco. Pues yo lo veo súper práctico. Esto. Y las hay también cuadradas. Que supongo que se adaptarán a los tuppers. Vamos a probar. Si una redonda. Se adapta por ejemplo a un tupper cuadrado. Que sabéis que en los tuppers también siempre perdemos las tapaderas. Mira. Pues aunque no sea el suyo. Se adapta. Así que si lo que tenéis. Si estáis en duda entre redondos y cuadrados. Como yo. Podéis pedir redondos. Que se adapta. Mira. No se sale. ¿Eh? Estoy contenta. Buscaré. Ya os digo el link. Ahora la lavadora. Que susto. Es que no miento con todo lo que estoy haciendo. Buscaré el link de donde yo lo compré. Que no. No os aseguro. Que sea el más barato. Porque ya os digo. Llega un momento en que digo. Mira este mismo. Aunque sea. Porque tienes que mirar. Que si no tengan gastos de envío. Porque. Me pongo. Mira. Que no tengan gastos de envío. Que no tengan esto. Y al final me vuelvo loca. No os aseguro que sea el más barato. Si vosotros tenéis tiempo. Y queréis seguir. Y podéis ir buscar. Y a lo mejor lo sacáis. Incluso más barato. Yo no recuerdo. Si eran. Dos cincuenta. Luego me costaron las seis. O era uno. Porque las veis desde un euro. Pero luego. Por ejemplo. Te ponían los gastos de envío. Y se les más cara. Y al final dije. Mira. Esta misma. Ya está. Me han tardado. Sí. Me han tardado. Como que no me acordaba yo ya de lo que era. Me gustaría. Ya dejar este vídeo centralizado. En todo eso. Supongo que. El tema de la publicidad. Hay muchos que son encubiertas. Que van diciendo cosas. Que a lo mejor ni usan. Hay muchas campañas de publicidad. Que bueno. Que ya la podéis ver. ¿No? Las empresas grandes. Contratan a los influencers grandes. Y sacan la campaña en Instagram. Todos a la vez. Y hombre. Ya se ve que de publicidad. Cuando se ve que es Ariel. Cuando se ve que es Mirka. Cuando se ve que es un producto así. Ya se sabe. ¿No? Que es publicidad. Pero en estas cosas. Sobre todo. Que os enseñamos. Lo que suelo hacer también. Es ante un producto así. Pongo en Google. Ta ta ta. Opinión. Y leer las opiniones reales de la gente. Aunque espero que seamos muchos. Los que realmente decimos la verdad. De lo que nos parece. Y de lo que no. También puede ser que nos equivoquemos. O como se dice vulgarmente. Nos la metan dobla. Así que siempre andar con ojo. Que es muy bueno seguir los canales. Que os damos consejos. Pero siempre es desde nuestra experiencia. Que yo siempre lo digo en los vídeos. Desde nuestra experiencia. Y desde lo que estamos viviendo. Así que familia. Que lo dejo aquí. Que espero que os haya sido interesante el vídeo. Que ha salido así. Porque cuando se conjugan todos los astros. Para que salga algo. Sale. Y yo os lo tengo que contar. Porque por eso nací en mi canal. Si no queréis perderos más vídeos. Ya sabéis. Activar la campanita. Que os avise siempre. En la pestaña de comunidad. Que cuando hay un vídeo. De cuando no. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo vlog. Y si se os hace larga la espera. Siempre os dejo un vlog por aquí. Del pasado. Que veréis. Como es exactamente lo mismo. Si no con. Pero con cosas. Que también realmente me pasaron. Lo podéis comprobar. Que yo no he cambiado. Lo podéis comprobar. Que ahí están todos los vídeos. Y el último. Por si os lo perdisteis. Familia. Mil besotes. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao. Y. Corta. ¡Chau!